Los tendones son bandas de tejido fibroso que conectan a los músculos con el hueso. El tendón de Aquiles está ubicado en la unión del gemelo o gastrocnemio y el hueso del talón, denominado calcáneo. El tendón de Aquiles puede desgarrarse o romperse al realizar una actividad brusca, como saltar o correr a máxima velocidad o ante un estiramiento violento del tendón. El área lesionada se hincha y presenta dolor a la palpación y cardenales. Moretones. Para tratar el desgarro del tendón de Aquiles, puede ser necesario practicar una cirugía y enyesar el pie o solamente enyesarlo.